Tu me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tu me partiste el corazón Ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso cuento mami Si desde el principio siempre estuve con ti Nunca me avisaron cual era el problema Te gusta estar rodando porque amas la pena Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay No tengo miedo de decir adiós Solo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay No tengo miedo de decir adiós Voy repartir mi corazón Nosso caso acabó No tengo miedo de decir adiós Solo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay Tu me partiste el corazón Ay mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no, no Ahora puedo regalar ¿Y a qué? ¿Y a qué? Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Chao, chao Eu não sei falar Muito bem português Maíz Quero aprender Pretty boy baby Daddy boy baby Maluma baby Maluma baby Te espero mi amor Solo voy a decir Maluma baby Vale Officer Phantom Todo bien? You're going to stay away from my daughter If you know what's good for you I'm not going to ask you twice Baby ¿Para qué me estás llamando? Dime si es verdad que te trae loca Dios, ¿qué te importa? Ah, sí Aún no lo creo en tan poco tiempo y a veces asustra boca ¿De malas? Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco para enamorarte Y dime quién me amas, aunque sea mentira No puedo negarte, los celos me están matando Y dile en su cara que aún por mí suspiras Me corte el alma, no volveré a verte Y dime quién me amas, aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara que aún por mí suspiras Si te engañes no me olvidarás Te está claro que eres tú Mereces a alguien mejor No sé qué vaya Pero no hay otro como yo Oye ma, dame otra oportunidad Sabes no soy así, solo tú me haces rogar Mirándome al espejo y peleando con mi ego Si entre más me alejo más te pienso Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco para enamorarte Y dime quién me amas, aunque sea mentira No puedo negarte, los celos me están matando Y dile en su cara que aún por mí suspiras Me corte el alma, no volveré a verte Y dime quién me amas, aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara que aún por mí suspiras Si te engañes no me olvidarás Y si te da la gana de volver a verme Estaré disponible para contestarte Yo sé que por tu parte no sientes rencores Quizá mañana vuelvas pa' que te enamores Cuando tomábamos lo hacíamos, filmábamos y veíamos Éramos dos locos sin saber pa' dónde íbamos Pero son cosas del destino Al pasar el tiempo tú cogiste tu camino Está claro que tú eres ese alguien mejor No sé en qué falle, pero no hay otro como yo Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco para enamorarte Y dime quién me amas, aunque sea mentira No puedo negarte, los celos me están matando Y dile en su cara que aún por mí suspiras Me corte el alma, no volveré a verte Y dime quién me amas, aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara que aún por mí suspiras Por mí suspiras que no, que no, que no Yo, baby Y te hablo claro Tengo el bunker Atlantic Music Es el pretty boy Dirty boy, baby Hey, DJ Channel Genio Los Red Vines Atlantic Music Dímelo, Mickey Es esa Y yo soy Maluma, baby Sabes que Él no te hace el amor No te trata bien Y que yo fui el primero en tu vida Papa Más Tengo tú También Yo soy Maluma Quice Ele no te hace Y yo soy Maluma 11 de la noche todavía no contesta 1 de la mañana todavía no hay respuesta 2 de la mañana me dice que está dispuesta 3 de la mañana yo te tengo una propuesta ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé, ¿cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado en cosas más importantes La nube que no deja ver el sol brillante No lo dejes que te apague No lo dejes que te apague ¿Cómo hacerte entender? ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Once de la noche todavía no contesta Una en la mañana todavía no hay respuesta Dos de la mañana me dice que está dispuesta Tres de la mañana yo te tengo una propuesta ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Ni tampoco tu piel Baluma baby Bebe 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 No merece que sea No merece que seas fiel No muaman No meเขa No merece que seas fiel No me cuanto tenga No quiero Ella no está buscando un novio Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Le rompió el corazón y no busca a nadie que se lo reponga Solo quiere alguien que se lo ponga Ella quiere un man que no la llame y que no joda Pa' reemplazar al perro que no la valora Quiere aprovechar que está más buena y más de moda Empezó a meterla al gym desde que quedó sola Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el cirugano Pero es ella misma queriendo salir del daño Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Oh no, no, no Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio Pa' rendirle cuenta No necesita ninguna chepena El padre Que la pare Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio Pa' rendirle cuenta No necesita ninguna chepena El padre Que la pare Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Oh no, no, no Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Yeah, 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 yeah Para olvidarte de ese bobo Cuenta conmigo mujer Yeah, 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 yeah Se rumore que su nombre es María, María, María ¿Quién diría que me enamoraría aquel día, aquel día? Ella, hola señorita, dis-moi si tu penses que c'est tout dit Je t'ai pas dansé, donc ce soir je me fais tout petit Ella, una señorita bella, de la cabeza a los pies Pero lo que más me gusta es cuando habla francés Baila, baila, mamacita Baila, baila, mamacita De ley hasta Francia, baby que elegancia Perfume Chanel Dior, baby que fragancia Está rica, delicious, you look scrumptious I just wanna be inside, feel your emotions Me mandas un emoji de eso que soy como el diablo ¿Por qué no hablas de frente, baby, háblame claro? En este cuento yo no quiero ser el malo No me han de señales, vámonos directo al grano Dime si tú y yo nos vamos a un lugar lejano Si que ese movimiento, totototonton, tototonton Si el rumor es que su nombre es María, María, María ¿Quién diría que me enamoraría aquel día, aquel día? Ella, hola señorita, dis-moi si tu penses que c'est tout dit Je t'ai pas dansé, donc ce soir je fais tout petit Ella, una señorita bella de la cabeza a los pies Pero lo que más me gusta es cuando habla francés Baila, baila, mamacita Baila, baila, mamacita Dis-moi ce que tu veux, dis-moi ce que t'attendes de moi Je t'ai vu apparaître et disparaître comme un ninja T'entends des choses sur moi, tu te méfies, je le sais déjà Je te retiens, tu m'échappes, silence comme un chat Bon courage à celui qui te marira Je vais me contenter de t'appeler María Sous le soleil de Santa Monica ou Santa María Dis-moi ce que tu veux, dis-moi ce que t'attendes de moi Je t'ai vu apparaître et disparaître comme un ninja T'entends des choses sur moi, tu te méfies, je le sais déjà Je te retiens, tu m'échappes, silence comme un chat Toujours à l'affût, à l'affût de quelques dineros Pas facile d'aimer avec un cœur derrière les balos J'ai perdu beaucoup de sang, il serait temps de me faire un galo Juste après la verre, una ligne, yo te quiero Se rumora que su nombre es María, María, María Que en mi vida que me enamoraría, aquel día, aquel día Ella, hola señorita, dis-moi si tu penses que c'est tout dit Je t'ai balancé, donc ce soir je le fais tout petit Ella, una señorita bella, de la cabeza a los pies Pero lo que más me gusta es cuando habla francés Baila, baila, mamacita Baila, baila, mamacita Si el rumor es que su nombre es María, María, María Que en mi vida que me enamoraría, aquel día, aquel día Baila, baila, baila Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Dije mami, tómate un trago y cuando estés borracha pa' mi casa nos vamos. Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro, tómate tanto que no has olvidado. Y tranquila mami, no pasa nada, enloqueciste pero maná, pedí a ese grito que te besara en la escalera y en el sofá. Y tranquila mami, no pasa nada, conozco ya tu debilidad, bastaron solo un par de comas pa' conocerte a la intimidad. Y tú mami, ¿cómo dices que no te acuerdas? Cómo mi cuerpo te calienta, ven dímelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar. Y tú mami, ¿cómo dices que no te acuerdas? Cómo mi cuerpo te calienta, ven dímelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar. Ayer me besaste y no podías parar, y me bailaste hasta el amanecer, cuando desperté yo te quise llamar. Y ahora me dice que borró casé, que no se acuerda de esa noche. Ella borró casé, dice que no me conoce, que quiero volverla a ver. Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza, ella con cualquiera no se besa. Quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza. Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza, ella con cualquiera no se besa. Quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza. Estoy buscando para ver si lo repetimos, si esa noche que bien lo hicimos, si entre tragos nos desvestimos. Las botones que nos tomamos, a la locura que nos llevaron, fue mucho lo que vacilamos, es imposible no recordarlo. Y tú mami, como dices que no te acuerdas, como mi cuerpo te calienta. Vendémelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar. Vendémelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar. Vendémelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar. Hicimos el amor, la pasamos bien, y me va a decir que borroca sé. Nah. Ya no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme. Todas saben en la cama maltratarme. Me tienen bien, de sexo me tienen bien. Estoy enamorado de cuatro, baby. Siempre me dan lo que quiero, siguen cuando yo les digo, ninguna me pone perro. Dos son casadas, la vi una soltera, la otra me dio su aico y si no la llamo se desespera. Estoy enamorado de cuatro, baby. Siempre me dan lo que quiero, siguen cuando yo les digo, ninguna me pone perro. Dos son casadas, la vi una soltera, la otra me dio su aico y si no la llamo se desespera. La primera se desespera, se encojona si se lo echo afuera. La segunda tiene la funda y me paga pa' que se lo hunda. La tercera me quita el estrés, vuelvo corrido, siempre echamos tres. A la cuarta de una le bajo la luna, pero ella quiere con Malumi conmigo a la vez. Estoy enamorado de las cuatro, siempre la busco después de las cuatro. A las cuatro les encanta el cuatro y yo nunca fallo como el 24. De los leikers siempre es la gorra, de chingar ninguna censorra. Estoy metido en un lío y hasta confundido porque ninguna de mis mentes se borra. Me pongo la capa, cárcel, saliendo del aeropuerto, vestido yo sin zapatos en piel. Tú tienes todas mis cuentas de banco y el número de la más cerca. Tú eres mi mujer oficial, me tiene enamorado ese culote con ese pelo rubio. Pero tengo otra peli negra que siempre quiere chichar a veces hasta le llega al estudio. La peli roja chichando es la más que se enoja. La encojona que me llame y no lo coja. La peli a mí me bota la ropa y tengo que llamar a la cotorra pa' que la recoja. Tengo una chiquitita narcona con el pelo corto. Me dice papi, vente adentro si me preñas. Preñas Myers. Estoy enamorado de cuatro, baby. Siempre me dan lo que quiero. Chigan cuando yo les digo, ninguna me pone en perro. Dos son casados, hay una soltera. La otra es medio saigo y si no la llamo se desespera. Estoy enamorado de cuatro, baby. Siempre me dan lo que quiero. Chigan cuando yo les digo, ninguna me pone en perro. Dos son casados, hay una soltera. La otra es medio saigo y si no la llamo se desespera. Estoy metido en un lío. A todas yo quiero darle. Me tienen bien confundido. Ya no sé ni con cuál quedarme. Y es que todas me aman bien. Todas me lo hacen bien. Todas quieren chingarme encima de billetes de cien. Me tienen en un patín. Comprando en San Valentín. Ya me salieron más caras que un reloj de Ulis en Nartín. Es que la pibia es tan dura y ninguna de las cuatro se ha hecho completa. Dos tienen marido y ninguna de las dos al marido respetan. Cuatro chinguitas, cuatro personalidades. Dos me hablan bonito, dos dicen maldades. Diferentes nacionalidades. Pero cuando chingan gritan todas por iguales. Quieren que la lleven con medallos. Quieren que la monten carro del año. Que a una la coja, a la otra la aprete. A las otras dos le derrotan el baño. Digan que más quieren hacer. El de Irla va a entretener. En la casa gigante y un party en el yate que él quiere tener. No sé si me entiendes, bebé. Estoy enamorado de cuatro, baby. Siempre me dan lo que quiero. Digan cuando yo le digo, ninguna me pone perro. No son casados, hay una soltera. La otra me dio psycho y si no la llamo se desespera. Estoy enamorado de cuatro, baby. Siempre me dan lo que quiero. Digan cuando yo le digo, ninguna me pone perro. No son casados, hay una soltera. La otra me dio psycho y si no la llamo se desespera. No son casados, hay una soltera. Ya no quiero mentiras para ir a buscarte Estoy cansado de escondites para poder tenerte ¿Cuándo será ese día que acienten tus padres? ¿Qué vaso, mi reina? Estoy muy linda, bebé. Muy hermosa. Te vemos un ratito, sí. Bebé, ya no es un minuto, porfa. Ando buscando, pensando, encontrando una forma De ser contigo un par de horas Más que quieras serte mi señora Y no te preocupes, luego vemos si funciona Tú pasas, te miro, te miro y te ves muy bien Eres la más sexy, lo sabes Dame ese cuerpito de una vez Vamos a divertirnos que esta noche va a pasarla bien Es que no aguanto las ganas de hacerte mía Si te canso la monotonía Yo te daré todo lo que no te da Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No me importa, no me importa que seamos amigos No sé si caes sin coincidencia Dime rápido que se me acaba la paciencia Hagamos el amor y deja atrás esa inocencia Vivamos la aventura que no tiene mucha ciencia, bebé Tú me tocas, yo te truco y la pasamos muy bien Si nos gustan unos días nos volvemos a ver A la misma hora y en el mismo lugar Tú y yo solito, mami, hasta el amanecer Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Si te sientes sola, llama a cualquier hora Toda mi vida te la pongo a tus pies No pidas permiso Solo ven conmigo Te subo al cielo y no te debo caer Si te sientes sola, llama a cualquier hora Toda mi vida te la pongo a tus pies No pidas permiso Solo ven conmigo Te subo al cielo y no te debo caer Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No te importa, no me importa que seamos amigos ¿Y por dónde vas? Cariño Estás sin contrato ¿De verdad? ¿Y que más tú quieres? La relación se está volviendo tóxica ¿Y ahora qué mierda hice? No entiendes nada Ya, yo no puedo Buscando siempre excusas Vaquil Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Mientele a todos tus seguidores Dile Que los tiempos de ahora son mejores No creo Que cuando te llame Me ignores Si después de mí Ya no habrá más amores Tú y yo fuimos uno No hacemos el ayuno antes del desayuno Fumábamos la boca y te pasaba el humor Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntas Nadie tiene culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar Porfa no me interrumpas Si te hice algo malo Entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúa el viernes de papel Baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Cabe venderte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Bebé yo te conozco tan bien Sé que fue pa' darme celos Maluma baby No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho La verdad es que ya yo no puedo seguir en esto Yo creo que tú estás buscando como excusas para terminar conmigo Perdóname por favor estoy confundida Te quiero I'm not happy Si yo te entrego todo en mi vida No entiendo Por favor Quiero aprovechar Y aquí estoy tomado Pa' poder decirte Toda la cosa que me he guardado Sé que no es una hora de llamar Pero te vi en línea Y solo quería confirmar Si aún eras mi niña Lo siento Es que sabe que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente Bebé me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Por eso te estoy llamando Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Lo he intentado Bebé perdón Sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente Pa' olvidarte Yeah, yeah Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novia Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería pa' la matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Quiero aprovechar Quiero aprovechar Quiero aprovechar Quiero tomar You really know, baby Maloma, baby, baby One second Me lo he intentado Yo digo I love you baby El baby El baby A la baby Maloma, baby ¡Ahhh! ¡Ahhh! Yeah, one sec. Hold on, uh-huh. Got you. Bye. Babe, get ready for tomorrow. I'm always ready. No, 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 no. No, es que lo tengo que usar contigo y con otras más. Prometí no volverlo a maltratar, oh, no. Perdona, pero tengo mis motivos, oh, no, no, no. En el juego del amor mucho perdido. Así es. Así me convirtió el pasado y prefiero hablarte claro. Maluma, baby. Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté. Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver. Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté. Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver. Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté. Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver. Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté. Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver. ¿Qué pasó, bebé? ¿Que te iba a regalar qué? Ya llevo varios meses dándote lo que mereces. Tres por la mañana y por la noche otras dos veces. Parece que esto crece y crece. Ojalá no olvides de pagar los intereses. Me llegaste en el mejor momento. Si digo lo contrario te estaría mintiendo. Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté. No te quedes sola, hombres hay de sobra. Porque no te buscas quien te ama y te enamoras. No te quedes sola, hombres hay de sobra. Porque no te buscas quien te ama y te enamoras. Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté. Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver. Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté. Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver. Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté. Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver. Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté. Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver. Perdona pero tengo mis motivos. En el juego del amor y no lo di, yo lo presté. Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver. Yo no lo di, yo lo presté. Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver. Muaah. Muaah. ¡Gracias! 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 Yo... ...I'm f*** sorry... No apologies, but... We've had the crew waiting for 2 hours. You know we're shooting your television show today, right? Oh my God... I forgot it, wait... Give me one minute. Two minute. Mala mia, baby, just one minute, one minute, yeah. Yeah. Coming back, shit. Me besé a tu novia, mala mía Me pasé de trago, mala mía Me cagué en el party, mala mía Siempre he sido así, todos ustedes lo sabían Así es mi vida, es solo mía Tú no la vivas, si te molesta, pongo a la mía Así es mi vida, es solo mía No importa lo que digas, en el mundo me quiere y por eso me invita Esa vez en el party te encontré, no sabía que venía con él Te me pusiste cerca, me abriste la puerta, tu novio se descuide y ahí entré Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, bebé Aquí estoy yo, yo, mala mía, si te tumbe el plan con él Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, bebé Aquí estoy yo, yo, dame tu número pa' volverte a ver Bebé, bebé, si a tu novia, mala mía Me pasé de trago, mala mía Me cagué en el party, mala mía Siempre he sido así, todos ustedes lo sabían Así es mi vida, es solo mía Tú no la vivas, si te molesta, pongo a la mía Así es mi vida, es solo mía No importa lo que digas, en el mundo me quiere y por eso me invita Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, bebé Aquí estoy yo, yo, mala mía, si te tumbe el plan con él Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, bebé Aquí estoy yo, yo, dame tu número pa' volverte a ver Mala mía, mala mía, mala mía Siempre he sido así, todos ustedes lo sabían Así es mi vida, es solo mía Tú no la vivas, si te molesta, pongo a la mía Así es mi vida, es solo mía No importa lo que digas, en el fondo me quiere y por eso me invita La gente sigue criticando y criticando Pero creemos que todo eso es mentira A eso le llaman pura envidia En el fondo me quiere y por eso me invitan A eso le llaman pura envidia A eso le llaman pura envidia Ya lo llaman pura envidia Ya lo llaman pura avidia Ha'ист antiintérintiedad Si solo empieza a plebri Si te hace falta que te quiera Yo te amo a mi manera Yo lo haré Hasta mi niña ya no llores Vida los temores Abrázame Seré tu ángel guardián Tu mejor compañía Toma fuerte mi mano Te enseñaré a volar Ya no habrá más de amores Vendrá tiempos mejores Levanta ya tu mano Que vinimos a gozar No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo será Todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo será Todo pasará La vida es una y es un carnaval Pa' que llora mamacita Si así no se ve tan bonita Déjame probar esa boquita Y yo le aseguro que de una se le quita Vivamos donde tú quieras Al fin y al cabo vas a pasarla bien El destino final es la felicidad No vas a querer volver Báilame, báilame Báilame Que las penas se van bailando Báilame, báilame La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo será Todo pasará La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval Seré tu ángel guardián Tu mejor compañía Toma fuerte mi mano Te enseñaré a volar Ya no habrá más de amores Vendrán tiempos mejores Levanta ya tu mano Que vinimos a gozar Báilame, báilame Que las penas se van bailando Báilame, báilame Solta el ritmo y mueve los pies Ven conmigo y canta otra vez No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo será Todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo será Todo pasará La vida es una y es un carnaval 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 Y me dice que si la recuerda Hacemos lo que quieras Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos nada Si te pegas puedes ayudar A que yo te recuerde Acércate, acércate, acércate un poco más Acércate, acércate un poco más Y así de lejos no logramos nada Si te pegas puedes ayudar A que yo te recuerde Yeah, 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 yeah Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde No te quita lo buena Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chingitas Tú eres la más buena Disculpa que no te recuerde Pero tu amiga ya me dijo todo Y tengo la verde No me enamoro porque el que se enamora pierde Entonces viniste acá solo para verme Me tienes ganas así de lejos ser Súbele al bajo pa' poder meterle Con un bla 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 pa' que yo me acuerde Pa' mí todos los días son viernes Yeah, me tienes ganas así de lejos ser Súbele al bajo pa' poder meterle Con un bla 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 pa' que yo me acuerde Pa' mí todos los días son viernes Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chingitas Tú eres la más buena Ey, qué pena Tú no me no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde No te quita lo buena Algo tomé esa noche y que daño mi mente Quedé loco e inconsciente No significa que porque no te recuerde No me alegra volver a verte Yo soy curioso y eso tú lo sabes Hoy estoy puesto para hacer maldad Tu nombre vino y lo recuerdo Pero esa noche me lo aprendo Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos nada Si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos nada Si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde Ey, 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 ey Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde No te quita lo buena Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chimbitas tú eres la más buena Let's go G-Bobby, man Maluma, baby Los niños de Medellín De Medellín, Colombia, parceras Sky rompiendo Dímelo, edge Finalmente Había que hacerlo Lo bueno tarda Let's go Ahí los tienen ¡Ven! ¡Ven! Ahora que cayó la noche Tu cuerpo y el mío sienten que se gustan Déjalos que se devoren Y entre el humo y el alcohol resuelvan sus dudas Y déjalos volar Hacia un mundo donde tu imaginación no pueda llegar Y yo no quiero ni saber su nombre Solo quiero una oportunidad Mucho menos quiero ser tu hombre Solo matar la curiosidad Y es que ya no me aguanto Y quiero tocar su piel Deslizarme su figura Hasta hacerte enloquecer Y es que ya no me aguanto Y quiero tocar su piel Deslizarme su figura Hasta hacerte enloquecer Ven perdamos los modales Que aquí todo se vale Muéstrame sus dotes sensuales Siénteme Empeñemos los cristales Deslizarme que no vengo con manuales Permitemos el contacto Permitemos el contacto Si tu punto exacto Y tú el camino Y tú el camino Y tú el camino Hacia mi cuarto Ponte algo sexy Que rígate tus encantos Baby solo pido que me dejes como un troco Y yo no quiero ni saber su nombre Solo quiero una oportunidad Mucho menos quiero ser tu hombre Solo matar la curiosidad Y es que ya no me aguanto Y quiero tocar su piel Deslizarme su figura Hasta hacerte enloquecer Y es que ya no me aguanto Y es que ya no me aguanto Y quiero tocar su piel Deslizarme su figura Hasta hacerte enloquecer En diferentes posiciones Te lo doy Siempre mi billetera Los today Con mucha monimonia Lottery boy Me regalo lo que quiera Everyday Hacemos el contacto Si tu punto exacto Y tú el camino Hacia mi cuarto Ponte algo sexy Que rígate tus encantos Baby solo pido que me dejes como un trapo Y yo no quiero ni saber su nombre Solo quiero una oportunidad Mucho menos quiero ser tu hombre Solo matar la curiosidad Y es que ya no me aguanto Y quiero tocar su piel Deslizarme su figura Hasta hacerte enloquecer Y es que ya no me aguanto Y quiero tocar su piel Y quiero tocar su piel Deslizarme su figura Hasta hacerte enloquecer Little Wizard Mamacita Solo dame una noche Y te voy a demostrar realmente Que es placer Noticias Y el Palacios Dios en la bomba Josh The Secret Code Baby No hay Oh ya, ya Que pares de sufrir eso a todo el mundo dice, lloro porque tengo cicatrices y dolores en el alma, sé que me has hecho falta, hablo de mis entrañas para ser sincero, sé que fue el culpable y por eso te perdo, hablabas no te escuchaba, solo desnudar a que me gustabas, hoy se llegó el momento, solo he rido en nuestra habitación y silencios que gritan adiós, mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor, iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba, mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor, iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba, yeah, 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 aquellos días que bien lo recuerdo, tu ya graduada y yo en el colegio, tu me enseñabas cosas que me enamoraban, y practicaba con otras cuando no estabas, de eso me arrepiento, hoy, soy un idiota, mi papel fue lastimarte, debo y me arrepiento, hoy, porque cuando volví al muelle era muy tarde, yeah, 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 oh, se llegó el momento, solo he rido en Nuestra habitación y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba Sin orgullo te dejo saber, y algún día lo vas a entender Si te dejo volar otros brazos será por tu bien Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba Iba por cada puerto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso No se me quita, esto no se me quita El sabor de tu boca sigue estando en mi boca Y eso no hay quien lo frene Fue sin aviso Y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso Mamacita yo te vi y me gustaste tanto Pasaste por el lado y me quedé mirando Sentimos una conexión de inmediato Me subiste al cielo y me quedé ahí un rato, baby Es que tu cintura candela Te pegas y ya siento que tu piel me quema morena Descontrolame y hiciste más Tienes algo que no lo tiene cualquiera, mi nena Y es que la noche fue oportuna Y es que la noche fue oportuna Pa' lo que siento no hay vacuna Y es que yo no te puedo olvidar Y tu belleza que no me ayuda Tú abusas, me usas, lo sabes, me gusta Y por más que trato No se me quita Esto no se me quita El sabor de tu boca Sigue estando en mi boca Y eso no hay quien lo frene Fue sin aviso Y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso No se me quita Esto no se me quita El sabor de tu boca Sigue estando en mi boca Y eso no hay quien lo frene Fue sin aviso Y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso Aquí otra vez Estoy pensándote No se por qué te extraño Si somos dos extraños Comenzó con un beso apresado Y terminó un poco más descarado Ay Dios mío Que fue lo que hicimos No se me quita Esto no se me quita El sabor de tu boca Y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso Hoy te pusiste más linda por lo que veo Algo casual pero sexy así te deseo Y esa fragancia que tú tienes yo ni lo creo Quisiera fueras mi Julieta y yo tu Romeo Me van a probar a probar Son labios de miel Le vi recorriera lentamente tu piel Es imposible resistirme a su fragancia Y esa fragancia que no se me quita Estarán las ganas de tocar tu cuerpo Es imposible resistirme a su fragancia Y esa fragancia que no se me quita Y esa fragancia que no se me quita Y esa fragancia que tú tienes yo ni lo creo Quisiera fueras mi Julieta y yo tu Romeo Quisiera fueras mi Julieta y yo tu Romeo Para probar a su labios de miel Le vi recorriera lentamente tu piel Es imposible resistirme a su fragancia Es imposible resistirme a su fragancia Traté de conquistarla pero no me alcanza Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú Yeah, baby Yeah Você ama e conosce, meu amor Yeah Soito pretty boy Soito dirty boy, baby Josh Mad Music Malu malagaja I'm addicted to you, baby ¡Gracias por ver! La humildad prevalece, la maya crece No tengo tu número ni tu celular Desde aquella noche que fue tan especial Sentía que éramos al paracual Fue algo de momento, eso no estaba en mi plan Y pasa el tiempo y no te puedo olvidar Solo tengo su aroma que me hace recordar Y una linda prenda que dejo en mi sofá Soy loco y confieso que la quiero encontrar Sería un sueño tenerla de nuevo En mi habitación Tú y yo Inolvidable pero que la perdonara Que jamás fuera a buscarle Te convertiste en mi adicción Ven y calma esa obsesión Que me matan las ganas De tenerte en mi cama Nunca imaginé yo tenerte de frente Y que fuera el de esas nenas que le baila a la gente Y él iba a pensar Y él iba a pensar Que de una stripper yo me dejara enamorar Sería un sueño tenerla de nuevo En mi habitación En mi habitación Tú y yo Solita en mi cama Esa es una obsesión Ven y calma esa obsesión Que me matan las ganas Y yo soy Maluma La humildad prevalece La fucking magia crece The Root Boys Kevin ADG Channel Geno Illy Wonder Así es Y yo soy Maluma La humildad prevalece La fucking magia crece La humildad prevalece Te has ido de mi vida Vida mía Pero ya te extraño ¿Quién diría? Nadie lo creía Y ya vamos por un año De solo pensar en perderte Las milésimas se vuelven horas Contigo yo me voy a moverte Y mucho más cuando estamos a solas Cuando nos falle la memoria Y solo queden las fotografías Que se me olvide todo menos Que tú eres mía Cuando los años nos pesen Y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren Y la piel ya no se estire Cuando lo único que pese Sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Me encanta verte desnudita Eres la pintura más bonita Tanta belleza ¿Quién la explica? La ducha mojadita Si salimos fino, exquisita Y en los parches Ander no se quita Todos los planes cambiaron Era perro y me amarraron El corazón me robaron Justo y necesario Me hace sentir millonario Cuando los años nos pesen Y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren Y la piel ya no se estire Cuando lo único que pese Sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Siempre me he soñado una vida contigo Más valen los hechos que lo prometido Sin saber a dónde vayas te persigo Y cuando falle la memoria Y solo queden las fotografías Que se me olvide todo menos Que tú eres mía Cuando los años nos pesen Y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren Y la piel ya no se estire Cuando lo único que pese Sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Y la piel ya no se estire Y la piel ya no se estire ¡Aaah! ¡Aaah! 1-1-2, ¿cuál es su emergencia? 2-1-2, ¿cuál es su emergencia? 2-1-2, ¿cuál es su emergencia? 2-1-2, ¿cuál es su emergencia? 3-1-2, 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 ¿cuál es su emergencia? Me da miedo perderte Aunque en la calle quiero verte Ojalá que tengas suerte Ojalá fuera más fuerte Me da miedo perderte Aunque en la calle quiero verte Ojalá que tengas suerte Ojalá fuera más fuerte Tal vez algún día yo te fallaré Y no es porque te dejé de amar Es mi instinto natural De una vez Hoy yo te lo quiero confesar Pero no lo tomes personal Es mi instinto natural Yo no soy de los que rompo un corazón Desde ya tú tienes la razón Te lo juro que no es mi intención Y te aviso con anticipación Que si caigo en otras bocas No meto el corazón en esas cosas Juro si peleamos no es por otra Es mi instinto no hay de otra Y si caigo en otras bocas Y si caigo en otras bocas No meto el corazón en esas cosas Juro si peleamos no es por otra Es mi instinto no hay de otra Es mejor que duela ya Que te lo advierta A que llegue un mensaje de sorpresa Que diga que Juan anda de fiesta Y está buscando lo que ya tiene en su mesa Te pierdo como dos a cero Como un vuelo cuando el avión ya va en el cielo Como perder el sol con un aguacero Mejor ni espero, tengo que ser solo Me da miedo perderte Aunque la calle quiero verte Ojalá que tengas suerte Ojalá fuera más fuerte Me da miedo perderte Aunque la calle quiero verte Ojalá que tengas suerte Ojalá fuera más fuerte No soy de los que rompe un corazón Desde ya tú tienes la razón Te lo juro que no es mi intención Te aviso con anticipación Que si caigo en otras bocas No meto el corazón en esas cosas Juro si peleamos no es por otra Es mi instinto no hay de otra Y si caigo en otras bocas No meto el corazón en esas cosas Juro si peleamos no es por otra Es mi instinto no hay de otra ETC Baluma baby Bebe, 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 bebe El pequeño gigante Sábado en la noche Sé que brillo como el sol Hecho en la colonia que me da muy bueno love Perfecto como vicio Y perfecto como lusco Hoy voy al acecho Y en tu cuerpo encerrado Tú me estás mirando Girl Yo lo quito por gastar a los de cien Tú por mí estás suspirando Mujer Dime que estás esperando Vamos a pasarla bien Muy bien Muy bien No necesitamos conocernos Para pasarla bien Muy bien Muy bien Solo queremos satisfacerlos Vamos a pasarla bien Muy bien No vamos a pasarla bien El pequeño gigante Oiga señorita Déjenme decirle dos cositas La primera vez es un secreto en la boquita La segunda soy el que usted necesita Un hombre importante que la haga Ser bonita Elegante Siente como brillas con el pequeño gigante Tú eres tu escultor Tú me habrá de arte Y no hay nada que ocultarte Escucha bien el coro Y no vamos a pasarla bien Muy bien Muy bien No necesitamos conocernos Para pasarla bien Muy bien Muy bien Solo queremos satisfacerlos Vamos a pasarla bien Muy bien Vamos a pasarla bien Atlantic Music Y es que porque dicen Que hay que enamorarse Y es que yo no entiendo Porque hay que casarse Simplemente digo Hay que vivir el momento Muchas aventuras Sin arrepentimiento No love No heart No love No heart No love No heart Dice yeah Soy el inoportuno El que aparece y desaparece Luego tú buscas por me ser Es que como yo ninguno Aunque te duela Me das cabela Aquí tengo lo que quieras Te voy a ser mía Y si tú le pides cumpliré tus fantasías Te voy a ser mía mujer Te voy a ser mía mujer Vamos a pasarla bien Muy bien Muy bien No necesitamos conocernos Para pasarla bien Muy bien Muy bien Solo queremos satisfacerlos Vamos a pasarla bien Muy bien Muy bien No necesitamos conocernos Para pasarla bien Muy bien Muy bien Solo queremos satisfacerlos Vamos a pasarla bien Muy bien Vamos a pasarla bien No sé tú Yo la estoy pasando muy bien La humildad prevalece, ¿no? Ya sabes lo que hay que hacer La magia crece El pequeño gigante Vamos a pasarla bien Muy bien Muy bien Si no queremos satisfacerlos Vamos a pasarla bien Muy bien Vamos a pasarla bien Yo soy Maluma Yo soy Maluma La humildad prevalece La magia crece Pardo y John Kronk Halo película James Bond Demasiado adelantados Malumamusic.com Too fucking good Hell yeah Miki en la esencia Gabin A.D.G. Channel Genio M.A.L.U.M.A M.A.L.U.M.A La humildad prevalece La poca magia crece El pequeño gigante Boom Cuando era un niño Mi sueño siempre fue Jugar profesionalmente En muchas partes del mundo Es más que un deporte Es un estilo de vida Tantos países Mismas raíces Que juntos vienen a cantar Que juntos vienen a cantar Saying Oh Can't you taste the feeling Feel it Grita en go Con el corazón Look how far we come Now, 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 now There's beauty and a unity We found El camino fue largo Y pa' celebrar el lumen And what, what, what Baila La, 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 la Hands up for your colors Maluma, baby ¿De dónde viene mujer? En verdad ni quiero saber Baila suave, baila lento No juzgamos por la piel Todo el mundo está esperando este momento De Colombia hasta Rusia Saben lo que siento Me encanta este feeling El presentimiento De levantar la copa Y gritar duro al viento Gol En nuestra pasión Se siente la febre Cuando tocan el balón Gol No digas que no Lo gritamos fuerte Desde el corazón Saying Oh Can't you taste the feeling Feeling Saying Oh We ought to get the singing Ven, va, va, va Baila, la, 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 la Aunque tú y yo No seamos del mismo lugar El camino fue largo Y pa' celebrar el lumen Ven, va, va, va Baila, la, 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 la Hands up for your colors Put your hands up Put your hands up One hand, two hands For your colors Put your hands up Put your hands up Put your hands up Shoot a mano Here we go Here we go Let's go on the show Let's sit for the show right now Baila a tu manera Ven, chaca la bandera Que aquí voy Look how far we come Now, 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 now There's beauty and the unity We're fine I'm ready I'm ready We still got a long way But look how far we come Now, 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 now Hands up for your colors Aunque tú y yo No seamos del mismo lugar One hand, two hands La rumba comenzó Hands up for your colors Shove a la mano Maluma, baby Put your hands up The World Cup is here Come on Una semana, Jamaica No se tú Pero yo me muero Desde hace tiempo Por este momento Ya se dio Y si se dio Es que llego En la noche Para tocar tu cuerpo No trajiste pa'n ti Quiere decir que estaba Alrede Deja que llueva, baby Agua, Jamaica Pa' mí Entre tu cuerpo Encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo Que nos dure Toda la vida Entre tu cuerpo Encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo Que nos dure Toda la vida Veo ese culo en la cama Y solo llega el pensamiento De que Dios te lo bendiga Tu mente hizo tan dura Que no tienes competencia Yo jamás te mentiría Solo disfruta del momento Dentro Demuestrame todo tu talento Dentro Sé que tú sientes lo que siento Siento No tengo magia Pero invento Adentro Solo disfruta del momento Dentro Demuestrame todo tu talento Dentro Sé que tú sientes lo que siento Siento No tengo magia Pero Entre tu cuerpo Encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo Que nos dure Toda la vida Entre tu cuerpo Encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo Que nos dure Toda la vida Entre tu cuerpo Encuentro vida Entre tu cuerpo Encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo Que nos dure Toda la vida Entre tu cuerpo Encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo Que nos dure Toda la vida Entre tu cuerpo Encuentro vida Encuentro vida El apartamento Y toca Oh La llora es fina Pero le gustan mafiosos Si estás con alguien Es porque es muy poderoso No le gustan los gangsters falsos Está muy dura Pa' tener atrasos Mil sellos cargas En el pasaporte Tan simba Que ya no hay quien la soporte Tiene su ganga Tiene su corte Y la respetan Todos y todos De sur a norte Ah, ay, mamá Shigidi Ah, nakufa Hoy, wikidi Ah, ay, mamá Shigidi Conky, fire Moto, liquidy Haya tuende Tetema Oh, mamá Tetema Ke problema mivaje Oh, mamá Mema tala curiosidad Oh mama tetema Dewe lo que tenayatral Oh mama tetema Ujo kelelecrujidad Oh mama tetema Tipo tipo tetema Oh mama tetema Ayatende tetema Oh mama tetema Shuka chini tetema Oh mama tetema Teh, tetema Tani kama umepigwa shot Tetema Pipe migandi shoya robot Tetema Ukutani adi kwenye kochi Tetema Kwenye giza mama shika tochi Kataka kame naoga Oh mama Naka pandisi sabukov Oh mama Naka pandisha boda boda Oh mama Kichoka kuchumamboga Oh mama Ey ma Que rica esta Segura de hoy No va a pasar Ey ma Si se quejas de Hoy te la exploto Líquido Ayatende tetema Oh mama tetema Que problema mi vibe Oh mama tetema Me mata la curiosidad Oh mama tetema Debe lo que tenayatral Oh mama tetema Un choque de electricidad Oh mama tetema Tipo tipo tetema Oh mama tetema Ayatende tetema Oh mama tetema Shuka chini tetema Oh mama tetema Oh mama Maluma baby baby A ella le encanta el cash 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 Combinado con cus 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 c Maluma, bebé, baby Worldwide, bebé Perro, ¿sabes qué sería una chimba? Pero de verdad Hacer un video ahora que estamos en Europa Como llevando medallos al mundo entero Duro, ¿sí o qué? Va, a fuego Niño Parcero Mi llave La buena Todas las chinguitas Y todos los parceros Prepárense Porque Como ustedes saben Comenzó esto La guaracha, mijo La guaracha ¿Sabes qué mono? No le niegue Que chimba Que chimba Que chimba Que chimba Maluma, bebé Víctor Cárdenas Maluma, bebé A sabaneta Le llegamos a caballo Y en la palma mirador Con un bloncito 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 Preparo Que chimba Que chimba Que chimba Que chimba Si en el guerras empezamos con el guaro En el parque rematamos con roncito A sabaneta A sabaneta Le llegamos a caballo Y en la palma mirador Con un bloncito Son un guerras empezamos con el guaro En el parque rematamos con roncito A sabaneta Le llegamos a caballo Y en la palma mirador Con un bloncito Que chimba Que chimba Que chimba Que chimba Ay Que emocionante Bebé, tú me conoces Sabes que nunca he sido de una sola mujer No busques que el corazón te lo destroce De la forma en que me quieres No me puedes querer Yo te hablé claro Te lo había dicho Tu cuerpo para mí es solo un capricho Y aunque sé que eres buena mujer No lo comes a amar Bebé, le estás pidiendo el cielo a un diablo Me estás pidiendo sol cuando hace frío El amor para mí no es necesario Mejor de tu camino me desvío Bebé, le estás pidiendo el cielo a un diablo Me estás pidiendo sol cuando hace frío El amor para mí no es necesario Mejor de tu camino me desvío Me desvío Me entregué sin medir al amor Y perdí hasta el alma Hoy tu sufrimiento es por mis traumas Aunque en tu cuerpo desnudo Yo encuentro calma Cuando te como a otros es mi karma Si te enamoras de mí no tiene sentido Si me alejo yo lo haré por ti No sé quién fue el pendejo que encontró copido Esos cuantos ya no se venden por aquí Vámonos pa'l party mami Una botellita en el sí Aunque enamoremos sigamos así Báilame que te le sepa Bebé, le estás pidiendo el cielo a un diablo Me estás pidiendo sol cuando hace frío El amor para mí no es necesario Mejor de tu camino me desvío Bebé, le estás pidiendo el cielo a un diablo Me estás pidiendo sol cuando hace frío El amor para mí no es necesario Mejor de tu camino me desvío Si quieres algo en serio por favor evítalo Si es solo pa' sexo solicítalo Llama a papi Juancho y medítalo Sabes que si es pa' eso solicítalo Pero no promete otro capítulo Si te enamoras de mí no tiene sentido Si me alejo yo lo haré por ti No sé quién fue el pendejo que encontró a copido Esos cuantos ya no se venden por aquí Tú sabes mamacita que Yo te hablé claro, te lo había dicho Tu cuerpo para mí es solo un capricho Y aunque sé que eres buena mujer No lo tomes en mal Bebé, le estás pidiendo el cielo a un diablo Me estás pidiendo sol cuando hace frío El amor para mí no es necesario Mejor de tu camino me despido Bebé, le estás pidiendo el cielo a un diablo Me estás pidiendo sol cuando hace frío El amor para mí no es necesario Mejor de tu camino me despido Me despido Me despido Me despido Me despido I love you baby I know you miss me No me enseñaste a querer No me enseñaste a olvidarte Me dejaste un vacío tan grande que ni Dios podrá perdonarte De todos te entré Y no lo valoraste Ahora me encuentro borracho Buscando una nueva para reemplazarte Yo Right, no, this is not the time for sadness It's time to fiesta Party Si te olvido es con una que me mueva la nalgota De esa que si vamos pa'l remate trae a otra Una que como yo esté borracha y no se nota Tranquila que pa' los ojitos rojos trae Bogotá Oh Entrando a la disco veo Los panas en el malandreo Oh Entrando a la disco veo Tú a la chumba con el cocoteo Oh DJ no bajes la nota Que estoy en busca de una bella cosa Con reggaeton no pongas otra cosa Porque sé que salen todas las peligrosas Oh DJ no bajes la nota Que estoy en busca de una bella cosa Con reggaeton no pongas otra cosa Porque sé que salen todas las peligrosas Pa' que perder el tiempo en algo que ya no sirve Mejor soltero y libre Y si ella vuelve por acá yo tengo algo que decirle Que de amor no voy a morirme Tranqui que no eres la primera Que me manda pa'l carajo y me dice que lo merezco Mejor de tapo la botella Porque de tu vida Porque de tu vida mami esta noche desaparece Un amor no se olvida Encerrado y me dice que lo merece Encerrado y llorando Si te vas de mi vida Yo te olvido Yo no me enamoro Yo no me enamoro Que estoy en busca de una bella cosa Con reggaeton no pongas otra cosa Porque sé que salen todas las peligrosas Y ahora no voy pa' Tra, tra, tra Me voy a tirar pa' Tra, tra, tra Que esto va a seguir Esto no va a parar Dale tira pa' Tra, tra Soltero y no voy pa' Tra, tra, tra Me voy a tirar pa' Tra, tra, tra Que esto va a seguir Esto no va a parar Dale tira pa' Tra, tra Se adentro y sin yamérica ¡Gracias! ¡Gracias! Esta muñeca, cara de santa, seguro que peca Y suena la música, sentimos la química Un trago con tónica y se le quita la optimidad Y suena la música, sentimos la química Un trago con tónica y se le quita la optimidad Me dice algo como, oh ya ya, oh nana, oh, oh ya ya Oh nana, oh, oh ya ya, oh nana, oh, oh ya ya Fruta de isla, sweeter than ever, organic way she grows More precious than gold, diamonds and pearls, yeah Now when you walk with the beat, and talk with the melody so sweet Si anything is possible, where the night leads Y suena la música, sentimos la química Un trago con tónica y se le quita la optimidad Y suena la música, sentimos la química Un trago con tónica y se le quita la optimidad Me dice algo como, oh ya ya, oh nana, oh, oh ya ya Oh nana, oh, oh ya ya, oh nana, oh, oh ya ya Salió una noche pa' pasarla bien chillin' cool En la chiva combo soltero con el tanque full Siempre con lo Nike nuevo pero flow es cool Con más alas que una lata de Red Bull, flan Y aunque la disco está explotada de yales Tú eres la que más sobresale Ese culito de la falda se sale Que chimba fuera que me lo regale Y suena la música, sentimos la química Un trago con tónica y se le quita la optimidad Y suena la música, sentimos la química Un trago con tónica y se le quita la optimidad Me dice algo como, oh ya ya, oh nana, oh, oh ya ya Oh nana, oh, oh ya ya, oh nana, oh, oh ya ya Welcome to Jamaica, the land of food and water Y suena la música, sentimos la química Un trago con tónica y se le quita la optimidad Sabado soltero yo me voy pa' Jamaica Llamo a mi parcero de la gatica que caigan Tráigame un guarito y un bloncito en la playa Hoy me doy lo que me traigan Mientras suena la música Sentimos la química Un trago con tónica y se le quita la optimidad Me dijo algo como, oh ya ya, oh nana, oh, oh ya ya Oh nana, oh, oh ya ya, oh nana, oh No sé qué dijo pero todo me gustó Oh no, 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 no Música de la IECA, de Medellín pa' todo el planeta Para que sepan como en la tower, vengo de este fren con todo el power Música de la IECA, de Medellín pa' todo el planeta Para que sepan como en la tower, vengo de este fren con todo el power Me parcho en la causa, hacer music pues esa es mi causa No pongo pausa, lo escuchan, lo pillo, lo gozan, los polis se va por el live stream Bien bacho y me tolí, que ya está, ya se armó el checkback Pa' las que están en la urba y en el que paren la saca Pasando la resaca y pa' los que les gusta darse la besaca Los despachos por celulacho desde el apartacho Si quieren parlacho, yo parlacho Pa'l muchacho que sale borracho con vinacho Mirar a Medellín desde el picacho Yo sabe la gente y lo sabe la people Que con este álbum yo le metí gol Como un calidoso, como una fiera Deme a IECA, de Medellín pa' el planeta Tierra Música de la IECA, de Medellín pa' todo el planeta Para que sepan como en la tower Vengo de este frame con todo el power Música de la IECA, de Medellín pa' todo el planeta Para que sepan como en la tower Vengo de este frame con todo el power Música de la IECA, de Medellín pa' todo el power Música de la IECA, de Medellín pa' todo el power Música de la IECA, de Medellín pa' todo el power Música de la IECA, de Medellín pa' todo el planeta Que Medellín no es Pablo Escobar Hay una historia mejor que contar Papi Juancho, año 2020, ok Un año difícil pero somos positivos mi gente Los extraño, no a la hora de montarme una tarima Y poder cantar el disco más en jueves Puta Rick Boys, Maluma Baby Papi Juancho Teo Grajales Por ahí nos vemos, por ahí nos vemos Gracias por el apoyo mi gente Ya hace una década haciendo música, oyeron Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video